Por motivos desconocidos, un hombre de 58 años decidió suicidarse en el interior de su domicilio, siendo encontrado tres días después de su muerte por sus familiares. Los hechos ocurrieron en la colonia occidental, en el municipio de Frontera. Un hombre de 58 años de edad decidió salir por la puerta falsa y se suicidó colgándose en el baño de su domicilio. El oxiso fue identificado por autoridades como Gilberto Ramírez, de 58 años de edad, de oficio albañil, quien tenía domicilio, marcado con el número 705, ubicado en la calle privada del Rey, en la colonia occidental, en el municipio de Frontera. Alrededor de la 1 a 50 de la madrugada, cuando familiares de Gilberto reportaron la tragedia a las autoridades, informando en el sistema de emergencias sobre el hallazgo del cadáver del hombre de 58 años de edad, elementos de la policía municipal de Frontera y detectives de la agencia de investigación criminal se movilizaron para acudir al lugar ubicado entre las calles 20 de noviembre y 5 de febrero, en la colonia occidental, para tomar conocimiento de los hechos. El sitio fue acordonado por las autoridades, en lo que los agentes del grupo de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes para abrir la carpeta de averiguaciones y ordenar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al anfiteatro para la necropsia correspondiente.